El canciller inglés David Cameron cometió un gran error cuando visitó las Islas Malvinas. Una de las ideas más acertadas para construir un sentido común argentino después de la guerra de 1982 es la propuesta de malvinización. Y por eso nuestro país no debe dejar de repudiar declaraciones colonialistas en pleno siglo XXI. La idea de malvinizar tiene la capacidad de transformar a la guerra de Malvinas en la cuestión Malvinas, proponiendo una revisión de la historia que nos permita reinterpretar el presente para imaginar nuestro futuro. Todos sabemos que la ocupación de las islas no fue una novedad en la política internacional británica y su obsesión con la Argentina. Desde someter a nuestro país a sus decisiones mediante la dependencia del crédito internacional, pasando por las invasiones inglesas, hasta el pacto Roca-Runciman cuando la clase política de nuestro país entregó el comercio internacional a Inglaterra. Por eso la propuesta de malvinizar sostiene que la Argentina debe recuperar una visión estratégica de su lugar en el mundo. Hoy el Atlántico Sur es la puerta de entrada a la Antártida y sus puertos más cercanos se encuentran tanto en las Islas Malvinas como en la Patagonia argentina y chilena. Además se trata de un lugar rico en recursos hidrocarburíferos y pesqueros que hoy son explotados por Inglaterra a pesar de encontrarse sobre la propia plataforma continental argentina. En un contexto internacional de fortalecimiento militar de los estados nacionales, Argentina debe decidir si su lugar en el mundo es el de colonia o el de país soberano. ¿Vos qué pensás? ¿Estamos a tiempo de concretar un proyecto de país independiente?